Buenas, soy Adam Ray, el profe gringo de inglés. Gracias por pasar su tiempo aquí conmigo. Quiero hablar con ustedes solo un poco sobre el programa Elite Beginning. Es nuestro programa perfecto para los estudiantes que están en cero, cero, pero nada, cero de inglés. Aquí en el beginning el curso dura seis semanas, seis semanas, y la idea es que los estudiantes tienen su primera conexión o la capacidad de reforzar su sabiduría, su conocimiento de los partes más básicos de inglés. Eso incluye como vocabulario fundamental, miembros de familia, colores, números, reglas de pronunciación, etcétera. Aquí en esa página puedes encontrar un link para un clase demo y también información sobre los horarios y el pago. Este programa, otra vez, perfecto para los estudiantes que no saben nada, nada, nada de inglés y quieren poner o reforzar esas bases para avanzar a nuestro programa intensive. Si tienes alguna pregunta, consulta, toca contacta, contacta aquí en nuestra página. Fácil de encontrar mis números de telegram, whatsapp, email y yo estaré muy feliz de contestar cualquier pregunta o consulta ustedes tengan. Tenga muy buen día. Espero que nos vemos muy pronto en clase.